Bien, creo que han hablado todas las bancadas, le devuelvo a la ponente de esta propuesta la palabra, para que recoja lo que haya que recoger. Gracias, compañero presidente. Quiero iniciar esta intervención lamentando muchísimo la actitud de ciertos asambleístas y la calidad del debate. Cuando inicié la intervención en horas de la mañana para solicitar el cambio del orden del día, dije, no podemos, a partir de especulaciones planteadas en los medios de comunicación, resolver y tomar una aparente decisión. El cambio del orden del día planteado buscaba realizar una investigación y sobre la investigación que este pleno de la asamblea pueda pronunciarse. Y durante toda la tarde hemos escuchado las mismas intervenciones, que recibieron un mail, apareció un mail, es pariente del señor presidente, que es amigo, que cuando estudiaba en la universidad, hemos vuelto nuevamente a la especulación. No, no, esas son simplemente las declaraciones que nos han dado los diarios durante estas dos semanas. Y creo, y creo, pero si no me dejan hablar, les solicito que estoy en el uso de la palabra. Continúe. Por favor, escuchen para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Mire, presidente, la comisión de fiscalización sin pronunciamiento de este pleno cumplirá su papel. Hoy se ha cuestionado la comisión de fiscalización. Nosotros hemos planteado de buena fe la posibilidad de que la comisión de fiscalización nos entregue a la asamblea información, porque es legítimo las dudas que tenemos respecto del caso DUSAC. Pero del caso DUSAC, no más. Yo no puedo permitir como integrante de esta bancada que a propósito de una moción legítima, porque tengo dudas y creo que muchos de mis compañeros asambleístas esta tarde han planteado una serie de elucubraciones y por lo tanto inquietudes que genera el caso. Creíamos conveniente tener esa información. La comisión de fiscalización, como se lo ha dicho hoy, no solamente su presidenta, sino algunos asambleístas, ha convocado y está siguiendo su proceso. En esas circunstancias, y por no permitir que de esta moción, planteada de buena fe, porque existen dudas, se haga nuevamente el mismo show político, no entendamos a la fiscalización con la rigurosidad que se tiene que hacer, no marquemos la diferencia con los antiguos congresos, sí, y lo digo con firmeza, a pesar del costo individual que puede tener, yo, presidente y compañeros asambleístas, retiro la moción. Gracias.